hola a todos y bienvenidos a get ready espero que todos estén súper bien yo me encuentro súper espectacularmente bien hoy es la última vez que firmaré con 31 oh dios mañana bueno se están viendo estos viernes mañana es mi cumpleaños mañana es sábado ya me excited es la primera vez bueno los últimos dos años los he celebrado pero ese celebrado fuera de mi casa y mañana o sea hacer mi casa de tres familias como que aquí en mi casa así que no super cool espero que verdad que sigan compartiendo conmigo este día y muchos días y que lo están viendo si lo están viendo después no importa no importa como quiera gracias por sus mensajes y pues acabamos de hacer esa mascarilla de batán bodywork que me encanta y ya saben ya estamos preparados para comenzar a maquillar hoy voy a utilizar varias cosas nuevas varias cosas que había tocado la italy pero pues que están cool como que para trabajarla bien bien y hacer un full review hoy en particular voy a estar utilizando la subculture full o sea como que voy a hacer un review completo y otras cositas que he estado comprando voy a estar hablando mientras este vídeo va a ser un chispito largo pero va a valer la pena se los prometo no olviden antes de irse suscribirse al canal y darle like y de link share a este vídeo suscribir para que no te pierdas los próximos dale like para que youtube sepa que está pasando algo por aquí y share para que otras chicas puedan unirse a este combo corillo ustedes saben cómo es eso así que nada sin más preámbulo ya la mira la cara está súper rica se siente súper rico nada seguimos nos vemos no por ahí no es que la que hay con esta paleta y eso mucho y ahí está la base totalmente es red y para comenzar a maquillar esa base me encanta la base de los ojos me fascina vamos a ir con esto vamos a ir con la paleta de subculture mesa la compré en marshall's y me salió en 29 99 su precio regular es 42 dólares se ha hablado muchísimas cosas de esta paleta y cuando digo muchísimas cosas es como que muchísimas cosas súper bad pero pues sí creo que voy a usar este color de definitivamente me gusta este color para utilizarlo quiero hacer como es smoky con este color en el medio esta rosa aunque no sé qué voy a hacer pero yo espero que todas funcionen bastante bien como que para hacer lo que quiero hacer voy a ir con dawn y si tiene fallout mírelo si tiene fallout pero yo realmente como que no soy como que hay tengo fallout y no la quiero usar porque tiene fallout realmente estas paletas no pues tiene fallout punto trabaja con eso yo me hago por eso los ojos primero todo el tiempo así que creo que a mí a mí por lo personal no me molesta pero si se va bastante producto a su mollo así que sí estoy trabajando lo de la cuenca hacia arriba que siempre me hondo en el asiento y ahí se lleve de la cuenca hacia arriba obviamente no ven ese color porque ese color es como mi leto o sea mi color de piel voy a ir a este a rock sí y quitar el exceso y estoy yendo a toda la cuenca esta color va a ser el color de transición adentro y afuera minan súper bien eso sí y no encuentro como que página es ni que se esté moviendo sino que se ve todo súper bien vamos a ver si los colores oscuros son justamente igual que éste este es lo que éste voy voy a ir a haces siento que no sé cómo coger la paleta estoy depositando color aquí adentro voy en party motions porque mi ojo es tan y tan hundido y tan chiquito holy jesus y esto es uno de esos looks que hasta que todo como que no lo termina se ve parece un revolú eso es lo que está pasando estoy yendo a todos los finales con el color rosa para difuminar voy a ir a la gente para difuminar no me haces no me haces pero me haces no me haces también me haces como que todo me haces y ok 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 vamos a seguir porque si me quedo aquí por la eternidad no voy a terminar nunca esto y me falta un mojo voy voy a limpiar el medio y con un color verde este color verde que estoy señalando aquí y con un color verde que estoy señalando aquí y con un color verde que estoy señalando aquí y con un color verde que estoy señalando aquí entonces para acentarlo un poco más como que se vea mucho más como deep voy a ir a en una super pencil brush como esta y y acabo de usar 3 6 7 brochas para crear eso i'm sorry i'm sorry i can't handle myself sigo haciendo como que así como que un poquito un poquito un poquito y cuando vengo a ver ya estoy jorobada voy a hacer mi otro ojito y vengo en seguida yo me he dado cuenta que siempre el ojo izquierdo no me queda igual porque mi ojo izquierdo no es igual que el derecho por ende no quedan iguales y se ve extraño pero ustedes me van a perdonar esa y muchas otras cosas más estoy usando el oil de colorina y me estoy poniendo ay que estúpida brutísima compre de cumpleaños a las farsales y se me olvidó las usaré para el próximo video voy a coger con un poco de naranja por lo menos mis zonas son oscuras como debajo de los ojos chiquito aquí voy a ir con un poco del amarillo para es que tienes que quitarle un poco del naranja y luego voy a trabajar con un poquito de amarillo voy a utilizar nuevamente llegó la bebé la Italia Deluxe esta base me fascina es 24 horas es full coverage es waterproof tiene filtro solar de 15 y también es hipoalergénica la venden en Cosmetic Factory me encanta muchísimo y la voy a mover yo estoy utilizando en vez de la 7 que era la que estaba usando cuando primero llegó ahora estoy usando la 6 la honey estoy usando un color más claro ahora no porque me crea blanca no quedó blanca sino porque con el pelo tan rubio ahora no sé por qué tengo que cambiar un poco más claro la base porque es que se ve demasiado chinita el contraste con mi piel es horrible la otra la Aumont así que voy a usar este tono y voy a ir y voy a ir encima de de toda esa corrección tengo guille de monitor estuve pidiendo un sample de la base de NARS la Natural Radiance así que así que próximamente voy a estar haciéndoles les voy a hacer un review de esa base que aunque no la tengo conmigo quiero probarla con ustedes al principio al principio dije voy a hacer un review con el sample que me dieron de esa forma y después digo saben que a las youtubers grandes que le envían maquillaje les envían ahora mismo las gracias a a ellas mismas están se quejando en el sentido de que le envían todos los colores y ya solamente son un color o dos le están enviando como un tipo de sample obviamente bonito vamos pero le están enviando como que unos samples y yo dije sabes que voy a hacer un review con el sample no me importa cuando no tiene dinero para compresar no tiene que estar cerciorado de que es el color y que le va a funcionar porque para que voy a gastar 50 dólares en una base que después voy a dejar ahí y no me gusta trato para entender como que no era me encanta esta base miren que bella queda yo estoy enamorada de esta base a mi me fascina muchísimo me gusta mucho mucho es de mis bases preferidas ever es full coverage realmente no tengo que como te digo que uy me pinte esto no tengo que corregir pero me gusta como quiera corregir no sé es algo que siempre me ha gustado y ahí está miren que bonita se ve la cara se ve bien radiante se ve semi dewy no se ve super mojada esta es la luz la luz la hace ver el más brilloso pero no está súper brilloso me encanta cómo se ve súper bello súper bello voy para el consala what are you con cela el consiler que voy a estar utilizando es el de color pop no filter concealer en el tono medium 28 medium 28 y voy a ir a debajo de los ojos mandé a comprar otro consiler de estos y creo que el consiler que mandé a comprar es mucho más claro adiós mucho más oscuro es otro color creo no me acuerdo estoy muy segura pero creo que es más oscuro últimamente últimamente me está gustando mucho sellar mi maquillaje debajo de los ojos con este polvito de colorina porque me gusta mucho no sé bien suelto da un poco de color pero no es como que súper color y me gusta no sé me gusta mucho uso bien poco y no lo sé yo como que súper hasta hasta dentro de pegadito a las pestañas porque ahí pongo estoy poniendo sombra voy a ir al color verde primero bien pegadito a toda la línea básicamente con ese color lo que estoy haciendo es sellando todo ese under eye ese color mercury es más claro que no parla el cúrico que no parla el cúrico vamos a ver si puedo difuminarlo ok now we're talking thank you thank you thank you thank you alright ahora sí se había difuminado vuelvo conmemoros anyway vamos al contorno donde está ahora aquí voy a ir al contorno y voy a ir a este cuarteto de colorina que me fascina me encanta estoy obsesionada y voy a utilizar el color de contorno como se podrán dar cuenta ya no dice contorno porque ya me lo he gastado así que voy a ir aquí miren hay este color me tiene mi ganamorra ya che yo creo que ya ha sido el día donde más yo me he tardado me pillándome porque literalmente he comido m durante todo el video o sea no es que he comido m es que la he pasado bien he estado con calmita me sayuré me puse mi mi mascarilla como que como que entro a las dos de la tarde estoy como que easy breezy voy a poner mascara y voy a poner las sheff fuera de cámara y vengan salir ya che terminamos mis amores y hasta aquí llego este video espero que les guste me voy a quitar esto realmente es que no quiero peinarme no quiero peinarme miradme ahorita en el en el en el video y no me quiero peinar bueno vamos a peinarnos un chispito para decir que que me peiné no me peiné voy a pasar así mira la manito un chispito y ya ahí está mis amores y hasta aquí llega este video espero que les haya gustado yo estoy suavemente miren ese verde que si me gustó o no la paleta bueno yo les voy a ser sincera los colores que utilicé que básicamente fueron 1,2,3,4,5 6 colores de los 12 colores me gustó bastante me gustó bastante esperaba menos de la paleta realmente porque ustedes saben que ha habido tanta y tanta controversia con esta paleta y yo dije wow ese verde o ese azul no va a quedar así tan oscuro hay que ver también como durante el día si se va oxidando o se va quitando el color eso puede ocurrir pero por el momento está todo espectacularmente bien me gusta mucho me gusta mucho ese color amarillo que no es amarillo que es como un verde amarilloso edge me gusta mucho así que le da como un pop de color diferente definitivamente parece amarillo pero no es amarillo miren les voy a enseñar cuál es el color es este color este segundo color que está aquí ves que parece como color oro pero no es color oro es como color oro ahí pero cuando lo ven aquí es como un oro verdoso mirenlo ahí el color está espectacular y este color que es el que puse en el inner corner no es blanco es rosa hello así que pero pero todo lo demás obviamente se ve súper bien este color me gustaría usarlo como que en todo el lid después este color es más clarito de lo que imaginé porque es gris no es ves pensaba que era un poco más oscuro pero no es más oscuro es como gris pero es una tremenda paleta me gusta muchísimo este color el violeta básicamente termina casi negro en mi tono mira casi negro en mi tono mirenlo aquí pero se ve súper bien oscuro y se ve súper bien en combinación con el azul brega súper bien nada más espero que les haya gustado este look es otro halo I know I know I'm intense with the halo pero lo bueno con el halo que es que estoy implementándolo para chicas que realmente tienen párpado caído miren me gustaría de verdad ayudarlas a todas si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda no duden en escribirme por lo menos en mi instagram en la descripción les voy a dejar cómo llegar a mi instagram me encanta me encanta ayudarlas así que si tienen alguna pregunta o alguna duda no o sea no duden en decirme dios mío que reguero en este pelo no puedo I can't I can't ok ya así que nada gracias a todos por ver este video espero que la pasen súper bien ahora pienso grabar un video de compras porque he comprado un millón de cosas extremadamente un millón de cosas no sé si el video de compras va a estar antes o después si está antes que este se lo voy a dejar en la cajita de descripción y viceversa si ven este primero y no ven el otro pues ya saben les voy a dejar el link abajo en la caja de descripción así que muchas gracias por ver este video me ha encantado disfrutar con ustedes y son casi las que las 12 del mediodía y entro a las 2 de la tarde así que yo creo que me va a dar tiempo a grabar el de las compras que yo sé que a ustedes les intriga saber que compro así que eso se lo voy a dejar también muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima bye bye